Muchas gracias, señor presidente. Señorías, estamos tratando el tema del coste de los medicamentos. Para enmarcar el tema, me van a permitir que le lea tres citas que han sido publicadas por los medios de comunicación durante esta última semana. Las grandes farmacéuticas eluden al fisco unos 3.250 millones de euros. Otra publicación de esta semana. Una farmacéutica cuadriplica el precio de un antibiótico esencial, que es un antibiótico de toda la vida. Y tercera, el famoso oncólogo español José Baselga dimite del Instituto Oncológico de Nueva York tras conocerse que ocultó millones de ingresos de las farmacéuticas. En ocasiones, interesa saber que los intereses comerciales están muy bien insertados en la comunidad científica. No podemos analizar los precios de los medicamentos sin tener en cuenta el marco donde nos encontramos. La variabilidad de los precios de los medicamentos se puso más en evidencia con el consabido caso de los tratamientos de la hepatitis C, como cuando en Egipto teníamos un precio de 900 euros y en Estados Unidos costaba el tratamiento 84.000 dólares. Ante esta disparidad de crecios y el beneficio de Gilead, que era la industria, la propietaria del fármaco, que, por cierto, cuadriplicó sus beneficios en el primer ejercicio siguiente a la promoción del fármaco, pues a esto le tenemos que añadir un capítulo más, un capítulo más que es que hace dos o tres semanas pues colectivos de 17 países solicitaron a la Oficina Europea de Patentes el que liberara este fármaco de perfectamente argumentado que liberase la patente, cosa que la Oficina Europea de Patentes no se lo ha concedido. ¿Por qué? ¿Por qué las instituciones europeas, las instituciones americanas, bueno, teniendo en cuenta que el 66% de las patentes son propiedad de Estados Unidos y que lidera el mercado con los 50 fármacos más vendidos en la lista, pues en ese contexto que nos movemos y en un principio de mercado de que hay que vender sacando la mayor rentabilidad posible, en ese principio tenemos la situación actual. La situación actual es que tenemos fármaco, que ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, como el Spinraza, que se ha comercializado en España con un precio de 400.000 euros y no es de los más caros, tenemos más, porque la farmaindustria lleva al límite a los estados de lo que pueden pagar por los fármacos. Es la política que tenemos actualmente. Cuando se pregunta por qué sucede esto, pues la industria contesta que es el gasto que le ha generado la fabricación de ese producto. Cada día más hay voces en contra de este argumento, voces y hechos, y se solicita que haya una trazabilidad tanto desde la molécula hasta cuando se comercializa el producto, ya que hay evidencia de los negocios tan importantes de farmaindustria. Bien, enmarcado esto, nosotros, nuestro grupo político, está de acuerdo con aumentar el consumo de genéricos en nuestro país. El consumo de genéricos, sí es cierto, que en los últimos años ha disminuido tanto en unidades como en valor respecto a los países de nuestro entorno. Nosotros estamos conformes en que el ascenso de los genéricos es bueno. Bueno, intuimos la motivación de UPyN para la modificación de esta ley, pero bueno, aparte de las motivaciones suyas, nosotros estamos de acuerdo totalmente con que los genéricos tienen que estar más presentes en el mercado y, por supuesto, en nuestras instituciones sanitarias. Recuerdo cuando el señor Montoro, que estaba por aquí, pues hizo un acuerdo sobre el FLA para promocionar las innovaciones terapéuticas, que lo presentó en el Senado y hubo un debate allí importante. Yo quería comentar que, indudablemente, son importantísimas las innovaciones terapéuticas, las innovaciones de los tratamientos, de los fármacos, pero el mejor fármaco es el que mejor se conoce, que no es el último. Y también no hay tiempo, pero en otra ocasión seguro que es interesante, las aportaciones que el Tribunal de Cuenta puede aportar sobre los ejercicios del 2014 y 2015, sobre el ejercicio que se hizo de la comercialización de los fármacos. Y insistiremos al Gobierno que elegirle en torno a este tema para que el proceso de fijación sea transparente, que es, como han dicho antes algunos de los compañeros que he hablado, que es totalmente opaco, se necesita transparencia y un uso responsable de su comercialización. Bueno, estamos en un punto de inflexión, en un punto de inflexión que o aumentamos el negocio de farmaindustria o protegemos la salud de la población. Muchas gracias. Muchas gracias.